Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería. ¿Quién sos? Soy Pablo Vegetti, hoy 9 de gimnasia, de Santo Domingo, provincia de Santa Fe. ¿Dónde queda Santo Domingo? Ubícame a ver. Santo Domingo queda a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Es un pueblito muy chiquito, de 2.000 habitantes, nos conocemos todos, dejamos las bicis afuera, los autos sin llave. Es un pueblo muy lindo que me gusta mucho ir. ¿Sí? Y ahora que has conocido la gran ciudad, que vivís bastante cerca del centro de La Plata, edificios de 12 pisos, 8 pisos promedio, autos, comodidades, confiterías, ¿igual te sigue gustando más eso? Sí, 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 la verdad que sí. Cuando puedo ir, que me dan dos días, que jugamos los viernes, mayormente me voy porque me gusta. Me gusta estar con mis amigos, mi casa, tranquilo, mi familia. La verdad que soy muy familiero y el pueblo uno no se puede olvidar. ¿La familia? ¿Papá, mamá? Papá, mamá y una hermana mayor. ¿Una hermana mayor? Sí, 30 años tiene. ¿Y vos tenés? Yo 26. ¿26? ¿A qué se dedica tu hermana? Mi hermana se recibió hace poco de arquitecta. ¿La culta de la familia? Sí, sí, yo soy el oveja. ¿Vos dos el vago? Sí, yo soy el vago. No querían saber nada que jugar fútbol. ¿No querían? No, 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 no. Mi vieja y mi viejo, los dos siempre inculcándome el estudio, que estudie. No querían saber nada y cuando le dije que me venía, me bancaron porque yo le dije que estaba muy decidido. Me vieron muy decidido y me largaron, pero si no, nunca les gustó. ¿Tu mamá más de casa? Mi vieja profesó educación física. Ah, ¿también pasó por la universidad? Sí, 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 mi vieja profesó educación física y mi viejo camionero. Ahora ya no maneja más. Claro, gente de laburo. Sí, de laburo, de pueblo. Mi vieja en todas las escuelas, desde jardín hasta la escuela secundaria, terciaria, le da... ¿Todo en Santo Domingo ya? Todo en Santo Domingo, sí, le da clase a todo el mundo. ¿A todo el mundo? La conocen todos. Bueno, ¿cómo fue tu inicio en el fútbol? ¿En Santo Domingo? ¿En qué equipo? En Santo Domingo. Yo arranqué en categorías menores, se llama novena, pre-novena, donde se hacían encuentros los domingos. Ahí en el club de mi pueblo, camiseta blanca con banda negra. Y bueno, arranqué jugando ahí. Después, como en mi pueblo no tenía fondos para entrar a la Liga Esperanzina, que es una de las ligas, junto con la Santa Fecina, es una de las más conocidas de la zona. No tenía fondos para entrar. Yo me fui a un pueblo cercano, que se llama Sarmiento. Al Club Domingo Fautino Sarmiento. Fui ahí porque... ¿Qué viajabas todos los domingos? Claro, no, los sábados. Jugaba los sábados. Entrenaba en mi pueblo, que jugaba una liga, amistad se llamaba, y jugaba sábado en la Liga Esperanzina, en el pueblo de Sarmiento, que yo llegué por un primo de mi viejo, que es el... seguramente lo vas a ubicar, es el papá de Franco Lazzaroni, que ahora está en Colón. Sí. Que bueno, él es primo mío. Y bueno, iba a jugar los sábados ahí, y los domingos jugaba en la Liga, así que jugaba sábado y domingo. ¿Y cuándo vino algo mejor? ¿Algo mejor significa, no sé, un club más importante, una Liga más competitiva? Yo tuve la posibilidad de hacer pruebas en los dos clubes de Santa Fe, desde chiquito. ¿Cuál de los dos te gustaba más? Y yo soy hincha de Colón. ¿Sos sabalero? Sí, yo soy hincha de Colón. Ahora uno ya cuando se mete en esto pierde el fanatismo, pero sí, obviamente soy hincha de Colón, mi viejo también. Aparte ya la rivalidad entre Colón y Unión es más o menos como acá, estudiante y gimnasio. Es bravo. Bueno, siempre tuve la posibilidad de ir, pero yo era un chico que no le gustaba irse de mi casa. Me gustaba mucho. Yo había un campamento en la casa... ¿Me dio maricón? Sí, me dio maricón. Había un campamento en la casa de otro chico y no me iba. No me iba. O iba y a la noche tenía un excuso y me volví a dormir a mi casa. Los ve en la cancha, tirando codazos, haciéndoselo guapo, te voy a agarrar ahora en la... Y no estibas a un campamento. No me iba, no me podía ir. Así que me costaba mucho, me costaba mucho. Y siempre tuve la posibilidad, siempre me destaqué dentro de mi categoría y bueno, y me llegó la posibilidad de irme a Colón, a Unión, hice pruebas y nunca terminé de irme. Y te decían, quedate que... Sí, sí, me decían, quedate. ¿Te vamos a fichar? Sí, 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 sí. Querían que me quede. Después, ya más grande, hice una prueba para River en tres o cuatro etapas también y no me quiso venir. ¿River? Sí, 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 sí. No me acuerdo en qué año. Hice una prueba en Esperanza, una prueba en Santa Fe y una prueba en Esportivo Las Parejas. Claro. Es decir, River recorre el país. Y no me quise ir, no me quise ir. Yo iba a las pruebas sabiendo que si quedaba no me iba a ir. Es raro, es raro todo. Pero me costaba, me costaba irme de mi casa. ¿Siempre de nueve? No, yo arranqué jugando de volante por izquierda. Con la 10 jugaba siempre, de chiquito. Después un técnico una vez, a mí me gustaba. Yo jugaba de 10 pero hacía goles, siempre. Jugaba por izquierda, enganchaba para adentro y le pegaba a derecha. Y además, no sé si a esta altura, pero siempre tuviste un buen porte. Siempre tuve un buen porte, siempre tuve un buen porte, sí. Siempre alto, flaquito. Por ahí con el tiempo que fui adquiriendo gimnasio y eso, por ahí me ensanché un poco. Y más ahora con el puesto que uno se tuvo que adaptar. Pero si no, jugaba de volante por izquierda, enganchaba y le pegaba al arco. Y una vez un técnico me puso de 6. Y me largué a llorar, no quería. Porque no iba a hacer goles. ¿Qué edad tenía para llorar? No, tenía edad de 10 años. Está perdonado. Sí, 10, 12 años. Me puso de 6 y me largué a llorar porque yo sabía que no iba a hacer goles cuando era de 6. Y me dice, bueno, yo te pongo de 6 pero te dejo patear dos tiros libres. ¿Y la clavaste? El primer tiro libre, gol. Así que bueno, acepté jugar de 6 ahí. Después, de 6 jugaba los domingos, que era en mi pueblo, en la Liga Amistad. Y los sábados que jugaba en Sarmiento, jugaba de 10. Jugamos 4-3-3, me acuerdo. Y en el momento que te hiciste el guapito, yo no voy a estudiar, ¿cómo se llama tu hermana? Guillermina. Yo como Guillermina no voy a estudiar, lo mío es el fútbol. Tu papá o tu mamá no te dijeron, escuchame. Si no te podés ir de casa. Mi historia fue larga con el estudio. Tiene mucho video. A ver. Bueno, yo termino el colegio en 2006 y bueno, tenía que estudiar algo. No sé por qué elegí estudiar Ciencias Económicas. Me fui a Santa Fe. Bueno, tenía que hacer el ingreso. Había rendido bien una, después la otra no. No había entrado, a mitad de año pude entrar. Bueno, pasó un año. ¿Y viajabas todos los días? No, 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 vivía en Santa Fe. ¿Solito? Sí, sí, solo. Vivía solo, no me acuerdo solo con mi hermana al principio. Pasa que tuve tantos días y vueltas que no me acuerdo bien. Por ahí viví solo, después viví con mi hermana, después otra vez solo. Bueno, empecé Ciencias Económicas. Y bueno, estuve un año medio de que iba, que arrancaba, que no arrancaba, porque había rendido más el ingreso. Y bueno, el segundo año arranqué. Pero no, no. Me daba cuenta que no era lo mío. A veces no iba a la facultad, firmaba la libreta yo, nada, un desastre. Un desastre. Un desastre hasta que, bueno, le dije a mis viejos y fue una bomba eso. Fue tremendo. Yo me hubiera inquilinado para educación física. Y bueno, eso pasó después de Ciencias Económicas. Con tu vieja que tiene conocido. Sí, aparte a mí siempre me gustó entrenar, gimnasia, correr. Siempre estuve entrenado. Siempre, más allá del entrenamiento que me daba en el club, yo entrenaba solo. Siempre. Y bueno, después de los dos, tres años que ahí que robé con Ciencias Económicas, me metí en Educación Física. ¿Metiste alguna materia ahí? No, sí, ahí sí hice como dos años hice. Sí, sí, toda la materia al día estaba bien, bien. No, no, la verdad que sí. Y bueno, ahí había arrancado, todo contento. Seguía jugando al fútbol, lo obvio. Había jugado en Santo Domingo en la primera. Había jugado en Sarmiento en ese pueblo que me había ido de inferiores también en primera. Me había ido a Sarmiento de Humboldt, que es un pueblo también ahí de la misma Liga Esperancina. 2010. Y 2011 llegué a Colón de San Justo. Cuando me hablás de tal equipo en primera, Liga de Humboldt en primera. ¿Hace plata? Sí, sí, después que me fui, en 2009 me fui a Sarmiento, otra vez, pero de grande, que ya en primera, y ahí ya me pagaba. Me acuerdo que cobraba 175 pesos por partido. ¿Qué año? 2009. Ah, claro. 2009, sí, 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 era tremendo. Ahora estoy tirando la cifra acá porque ya no me escuchan. Bueno, pero... Pero no, bien. Y después había ido, jugó un año ahí, el equipo había llegado a cuarto de final, que nunca había sido mucho tiempo que no clasificaba. Yo ya jugaba de 9, había salido goleador del equipo. Y ahí te ven, te ven los diferentes clubes de las Ligas y bueno, me llamaron, me contrataron de Sarmiento de Humboldt. Humboldt se llama la ciudad, el pueblo y Sarmiento el equipo. Y ahí cuando jugabas Sarmiento, un partido importante, ¿de cuánta gente hablamos? No, la gente acompañaba mucho. Hoy en día yo cuando voy, voy a ver los partidos de la Liga, cayó mucho eso. El tema de que la gente acompañe, de cómo se vive la Liga, se vive diferente. La gente acompañaba a 2.000 personas. Mucho. Sí, época de finales, sí, 2.000 personas metidas. Era linda, me encantaba jugar ahí. Me encantaba. Y después pasa a Colón de San Justo, que ahí cuando yo juego todo el 2010 en Sarmiento de Humboldt, Liga Esperanzina. Había hecho 20 goles también, había salido 20 goles en el año, había salido goleador del equipo. Habíamos llegado a las semifinales. Y bueno, no me renovaron, habíamos hablado. ¿No te renovaron? No, porque yo en ese año no hacía nada en Sarmiento de Humboldt, solo jugaba. Y en 2011 dije, bueno, voy a empezar a estudiar educación física, porque ya cuando me había decidido no me habían dado los tiempos. Y bueno, hablé con el profe, le digo, mirá, no puedo venir a entrenar todos los días, necesito que yo te prometo que voy a entrenar, aparte de estudiar educación física. Que me... Y bueno, no... No lo aceptaron. No lo aceptaron. No lo aceptaron. Y ahí me fui a Colón de San Justo, que ahí es donde lo conocí a Miguel Restetti. ¿Te fue a ver en qué partido, te acordás? Y él me fue a ver, él no me fue a ver, me fue a ver el ayudante de campo, un clásico. ¿Nombrémoslo? Un clásico, el turco Avichain. ¿El turco? Avichain. Porque esa palabra fue clave, la del turco. Sí, la palabra del turco fue clave. Ya se hablaba, yo hacía goles todos los fines de semana. Y bueno, me fue a ver un clásico, pero él me iba a ver porque con un amigo relataban, tenían una radio y relataban partidos. Y no sé cómo él cae a relatar ese clásico, porque ellos, la radio era de San Justo. Nunca entendí por qué cayeron a relatar ahí. Y bueno, mi viejo me contaba que él fue a ver ese partido, yo hice dos goles, y él decía, si tiene 50 centavos, compro el Avegetti. Si tiene un peso, compro el Avegetti, decía. Sí, después del partido, en el cierre de la transmisión. Si tiene dos pesos, compro el Avegetti, decía. Y bueno, ahí él lo contacta a Miguel y me van a hablar. ¿Tenías 23 años? No, 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 ahí en el 2010 tenía... 22. 20. 20. No, 21. 21 tenía, 21. 21, muy bien. Sí, sí, 21, 21, 22. Él se contacta con Miguel Restelli. Él se contacta con Miguel y me van a buscar. ¿Vos te enteraste de que te iba a ver Miguel Restelli en un partido? No, no me enteré. No, vos no te enterás porque va mucha gente, va mucha gente a las canchas. Y vos por ahí, como son conocidos ahí en la zona, por ahí no te das cuenta. No te das cuenta si te van a ver a vos o a quién van a ver. Y bueno, me llamaron, cayeron un día a mi casa con el presidente del club, el negro oliva, que ahora tengo una relación hermosa. Uno por ahí allá la relación al principio de dirigente, jugador y después ya no. Ya termina comiendo asado en la casa. Tiene una relación de amistad hermosa. Y bueno, después de varias charlas del tema económico, del tema de los entrenamientos, porque también era lo mismo. A mí se me complicaba, porque ellos también querían que entrenen todos los días y yo todos los días no podía. Y bueno, me lo aceptaron. Lo aceptaron y bueno, aceptaron esa parte, esas condiciones, aceptaron las condiciones económicas que tampoco era mucho. ¿Y ahí te venís a Villa San Carlos? Y estoy un año y medio en Colón de San Justo y ahí Miguel tiene la propuesta de venir con Reza y me vine para Villa San Carlos a mediados de 2012. ¿El salto económico? No sé si con cantidades exactas. ¿De Colón de San Justo a Villa San Carlos? ¿Fue importante? No. ¿No? No, no, no. No había mucha diferencia. ¿No había para ahorrar un poquito? No, no. ¿No? No, no. Si había un ahorro era mínimo. ¿Mínimo? Era mínimo. Pero era venir al fútbol grande. Y yo sabía que era la última posibilidad que tenía para, si quería jugar al fútbol. Yo siempre, hay algo que yo tenía dentro mío que por ahí que lo diga ahora, van a decir este es un chamullero, pero yo siempre sabía que a mí me quedaba algo más en el fútbol. Iba a tener una chance más. Y bueno, y pensé que en ese momento que era lo que me quedaba. Sin ser chamullero ni agrandado. Jugando en las ligas de, bueno, jugando para Colón de San Justo, en Sarmiento de Humboldt. ¿Sentías que te sobraba un poquito? No digo para cancherear. No digo para picarse al arquero, para tirar un sombrerito en el área. Pero jugabas holgado. Sí. ¿Tirámela a mí? Que papá le emboca. Jugaba tranquilo. ¿Jugaba tranquilo? Sí, jugaba tranquilo. Cuando yo estuve en Colón de San Justo, yo hice un año y medio, hice como 30 y pico de goles. Salimos campeón, salí a goler a la Liga. Ahí Liga Santa Fecina ya. Entre medio de, en 2000, a media de 2011, a media de 2000, yo estuve, claro, todo el 2011 y mitad de 2012. A media de 2011, me llaman de Atlético de Rafaela. Me querían ver, ya se hablaba mucho de mí, porque es una liga con más vidriera. Claro. Ya los equipos juegan Argentino B, Argentino C, Argentino A. Y bueno, me llamaron. Fui, me aceptaron directamente al plantel profesional. ¿Y? ¿Con qué técnico? Con Trujette. Claro, Trujette. Habían andado bien, estuve, hice dos o tres prácticas, les gustó, anduve muy bien. Me lleva, me trae acá a Buenos Aires con el plantel a hacer un 15 días de pretemporada. También había jugado. ¿Rafael en la B Nacional? Rafaela en primera edición. Sí, sí, Rafaela en primera edición. Y no, había andado bien, había jugado amistoso con la Nacional y Lanús, y por esas cosas del fútbol, después me dijeron que no. Nada, esas cosas del fútbol, es una frase hecha. Ahora te voy a preguntar, vamos a ver la pausa, la primera, con Pablo Vegetti. Estuve en Rafaela, con Trujette, con Rafaela en primera. Si podría haber sido el 9 de Rafaela. Voy a ver qué hay detrás de esa frase por esas cosas del fútbol. Pablo Vegetti en firme aclaración. Ya volvemos. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, te quieres alquilar. Agostineli, los piedades. Agostineli, los piedades. Agostineli, los piedades. Y te intentas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines. Los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. DeSociety, la agencia de remises líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Tres satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. Siéntase seguro. Compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono. 414-1771. Casa Brea. Te ayuda a edificar tus sueños. MAM. Prendas en cuero. Limpieza y renovación. Prendas y todo tipo de accesorios en cuero. MAM. 7, 42 y 43. Danoy, la tradicional panadería y confitería de 7 esquinas 34, cambió, creció y se renovó. Danoy, ahora también es pastichería y panetería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. La educación jamás puede ser un concepto abstracto. Desde su fundación en 1998, Colegio Patris de Citibel interpreta y canaliza la necesidad de formar y preparar a las nuevas generaciones para un tiempo de cambios profundos. ¿De qué modo? Respetando y manteniendo como prioritarios los valores que no debieran pasar de moda y accediendo a un alto estándar de educación trilingüe internacional. Colegio Patris de Citibel presenta el futuro inmediato de esta firma y aclaración. Pablo Vegetti aprueba en Atlético Rafaela, en primera división, el técnico Tuchet, pretemporada de 15 días en Buenos Aires. ¿No quedaste? No. ¿O te fuiste? Sí, sí, sí. ¿Te enojaste? No, 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 no. Como te dije recién, cosas del fútbol. Por no ensuciar a nadie, uno... Cosas feas del fútbol. Cosas feas, sí. Se calla la boca, no dice nada y se la guarda. La verdad que fue feo porque yo tenía mucha expectativa. Uno sabe cuándo hace las cosas bien y cuándo no. Y yo, los partidos que me había tocado jugar, los entrenamientos, la verdad que... ¿Te había puesto de titular? Me había puesto de titular en el segundo... ¿Estaba de verte? ¿Quién estaba bueno? No, en ese entonces estaba el Chipi Gandín y Fede González. Después estaba... no me acuerdo quién era, los otros delanteros. Pero yo me veía bien. ¿Y tú te sentías menos que nadie? No, no, no. Estaba con mucha confianza, físicamente estaba bien. Pero bueno, cosas que pasan que uno trata de olvidarlas rápido y... El tema es que después de eso, haya pasado lo que haya pasado, te hayan hecho una mala pasada, una cosa desagradable, volvés a tu casa con tu viejo. ¿Qué pasó? Sí, vuelvo a mi casa y... ¿Se acabó? Y sí, tenía que explicarle a todo el mundo, porque todos sabían que yo me había ido, que además en los mismos diarios de Rafael, de la zona, los periodistas me veían bien, decían que está bien, seguramente se va a quedar, seguramente se va a quedar. Y cuando llegó la hora, me dijeron que no. Entonces fue un bajón, fue explicarle a todo el mundo que... o sea, explicarle nada, porque a mí nadie me explicó nada tampoco. Y de ahí, de ahí, Miguel Restelli siempre me dejó las puertas abiertas en Colón de San Justo, yo me había ido con la condición de que podía volver, y volví, estuve... Justo ese fin de semana era el receso del segundo campeonato, habíamos jugado seis meses, habíamos salido campeón, yo había hecho 13 goles en 15 partidos. ¿Animalada? Sí, salimos campeones, salí goleador de la liga, y bueno, un receso de 15 días, ahí justo me vino lo de Atlético, o sea que no me perdí ningún partido. Llegué, eso me pasa un jueves, el viernes, el sábado arrancaba el torneo, o sea que yo jugué, me vuelvo de Rafael a mi casa, hablo con Miguel Restelli, me dice, sí, veníte. ¿Y jugaste? Jugué el sábado, y ganamos, le ganamos a Unión o a Colón de la liga, a Colón de la liga, 4 a 0 le ganamos. ¿Y clavaste alguno? Los 4 hice. ¿Los 4? Sí, 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 sí fue tremendo, todos pensaban que iba a llegar bajoneado. Lo que pasa es que siempre te cuidaste vos, vos siempre estabas entrenado. Estaba entrenado, y llegué y hice los 4 goles, y ganamos 4 a 0. ¿Y al poco tiempo surge la posibilidad de venir a Berizzo? Pasan 6 meses más, salimos subcampeones, yo vuelvo a salir goleador de la liga, me tocó hacer 4 goles en otro partido. Ah, está bien. Y Newell, y Central, y Colón, y otra vez Unión, no sé, los equipos fuertes de la zona no tomaban nota de esta, que se va, vuelve, la vuelve a invocar, 13 goles en 15 partidos. Sí, qué sé yo, yo creo que Newell y Central no llegan tan lejos a ver jugadores ahí a... No está en el norte de la provincia de Santa Fe, porque estamos hablando de 100 kilómetros de la ciudad, o sea, 300 kilómetros de Rosario. Y Colón y Unión sí, hoy en día, yo, mi viejo, la gente me cuenta, escuchan las radios, todo. ¿Qué dicen? Y la gente, cómo nos lo van a ver, cómo nos lo trajeron acá, cómo nos lo trajeron acá, es difícil. Pero yo la verdad que no lo puedo explicar cuando me lo preguntan, no lo puedo explicar porque no es una explicación que yo te la pueda dar. Pero sí, se habla y se habla mucho, se habla mucho. Decime la verdad, cuando te vienen a ver de Villa San Carlos, ¿sabías cómo era la camiseta de San Carlos? No, 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 la verdad. Ni la menor idea. No, no, cuando me llegó la posibilidad me puse a investigar por internet, pero no, no sabía. Para nosotros es algo normal porque es un equipo muy fuerte de la región. Bueno, yo no sé cómo es la camiseta de Colón de San Justo, ¿cómo es la camiseta? Roja y blanca, bastones. ¿Roja como la de estudiantes? Sí, así como la de estudiantes. No tengo la menor idea. Es decir, Villa San Carlos, si bien es parte del mundo AFA, de las categorías tradicionales, para vos era... ¿A dónde vas a la plata? No, un poco más, pero a ver eso me voy. Sí, sí. No, para mí era todo. Yo ahora me pongo a pensar y fue una locura, una decisión de estar muy convencido de lo que iba a hacer. Porque yo estaba jugando, me estaba yendo muy bien en educación física. ¿Eras buen alumno ahí? Era buen alumno, sí, 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 era buen alumno. Entraba a las 7 de la mañana a la facultad hasta las 6 de la tarde, todo el día, teníamos teórico y práctico. A las 6 de la tarde nos buscaba un remis a 3 o 4 chicos de Santa Fe. Y nos llevaba a 100 kilómetros de entrenar a San Justo. Y volvía a tipo 2 de la mañana. Sacrificio. Y de luna a viernes era así. Y los sábados jugábamos. O sea que tenían los domingos de... De descanso. Sí, estaba flaco, un palito. Y eso que iba al gimnasio, hacía todo, pero estaba... Era una espiga, era muy flaco. Lo que pasa es que era mucho el desgaste que hacía. Si no hubieras tenido, imagino, la relación de tanta cercanía, de tanta confianza, eras un poco el talismán de él y él un poco, no sé, no sé, tu papá, pero sí un tipo de confianza. Sin Miguel Restegui no te venía a saber eso. No, no. No, no, la verdad que no. No, porque es un mundo desconocido. No, yo no sabía nada. Yo cuando me cuentan empecé a investigar y empecé a investigar y... Y no... A priori no era una oferta tentadora. Claro, está desentendible. Claro. Y bueno, pero estaba tan convencido que me dije, sí, me voy, me voy. Me puse a mirar el club, la camiseta, los torneos que había jugado, cómo venía. Y bueno, Miguel me convenció también. Miguel, hay una frase que yo no me voy a olvidar nunca, que un día me llama y me dice... Me llama, no me había contado nada y me dice... Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien, Miguel. Me dice... Si querés vivir los próximos años del fútbol, venite conmigo a Villa San Carlos, me dijo. Esa fue una frase de Miguel que no me olvida. Una persona que yo voy a estar agradecido toda la vida porque la verdad que me ha dado una posibilidad muy linda, más allá de Ricardo también que era el técnico, pero el que me apuntó fue él. Fue él. ¿Y la despedida de los viejos cómo fue? Y fue duro porque el 13 de junio, yo el 2 de julio tenía que estar en Villa San Carlos. A todo eso yo no sabía, no había hablado. El 13 de junio se pacta una reunión en Santa Fe, ahí en la ciudad. Viene Alejo Colombo con Miguel y dos personas más ahí a la reunión. Yo vivía en Santa Fe y mi viejo en Santo Domingo. Se van en auto a la reunión y a la mañana tienen un accidente en el auto. ¿Tu papá? Mi papá y mi mamá, los dos, en el auto. Los chocan una cameta de frente y ahí se derrumbó todo. Los dos también internados. Sí, mi familia primero y después mi posibilidad de jugar al fútbol. Sí, mi viejo muy grave. Mi vieja no tan grave, tuvo fractura de maxilar. Y mi viejo sí, mi viejo muy grave. Mi viejo tuvo fracturas múltiples de la pierna izquierda, de pelvis, cadera, sacro. ¿Es grandote, preciorano como vos? No, no, es grandote, pero no es tan alto, sino que es más morrudo. Más morrudo. Sí. ¿Quedó bien? Y quedó, quedó con secuelas. Él estuvo mucho tiempo internado en Santa Fe. Estuvo grave porque en el mismo sanatorio a él lo tienen que operar de urgencia porque tuvo como una hemorragia interna. Tuvieron que operarlo de urgencia para que eso no siga avanzando. Después las quebraduras eran secundarias porque en el mismo hospital le entra una bacteria en un pulmón, una infección, se complica todo. Y bueno, ahí se fumaba la posibilidad de venir para acá. Aparte un momento, la verdad que... Triste. Muy triste. Fue uno de los peores momentos que me han tocado vivir en mi vida. Pero bueno, además nosotros una familia muy unida. Muy unida. ¿Tú bien conocieron Berizzo? Sí, sí, sí. Mi viejo, bueno, eso es un 13 de junio, ellos tienen el accidente. Y el 2 de julio yo me tenía que presentar acá. Y el 30 de junio a mi viejo lo trasladan a Buenos Aires porque allá no le podían hacer más nada. No nos daban esperanza para nada. Y lo traemos acá al hospital italiano y ahí empieza a levantar, a levantar él. Se empieza a recuperar, le hicieron todas las operaciones que tuvieron que hacer. Y bueno, yo estando allá, ¿qué voy a hacer en Santo Domingo solo? Claro. Y bueno, arranco a entrenar y veo qué pasa. Y bueno, ellos vienen, ellos lo trasladan, mi viejo lo trasladan el 30 de junio y yo el 2 de julio arranco acá en Villa San Carlos. ¿Y cuándo vinieron a verte? ¿Ya como Vegetti el 9 goleador de San Carlos? ¿O cuándo empezabas? Y ellos, no, ellos me vienen a ver cuando mi viejo se puede recuperar después, a los meses. ¿Ya estabas asentado? Sí, yo ya estaba asentado, ya había hecho un par de goles. Hay una anécdota del primer partido porque a mí cuando yo llego acá a La Plata me roban el auto. Yo vivía acá en La Plata. ¿Todo en el mismo periodo? Sí, a los dos días. Yo llego el 2 de julio, el 4 de julio, me estaba entrando el auto, me agarran. ¿Ahí dónde vivías? Ahí vivían, ahí así, tres cuadras del estadio único, de la 32 para el otro lado. ¿Vos no vivías en Berisco? No, no, vivía en La Plata. ¿En La Plata? Sí, sí, ahí en La Plata. ¿Cerca del estadio de La Plata? Sí, 520 por ahí. Y bueno, ahí me roban el auto, lo estaba entrando y me agarran con un arma y me roban el auto. Y yo no le conté nada, a mi viejo, a mi vieja, a nadie, con el quilombo que ellos estaban en Buenos Aires. Está bien, perfecto. Encima yo iba todos los días, terminaba de entrenar y me iba al hospital italiano a verlo a mi viejo. Iba todos los días. O sea que salía a entrenar, me iba, volvía, era así, fue durante un mes fue así. Y claro, yo no iba con el auto. Tú no me acuerdas en ese momento qué inventé, qué le tuve que decir para que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y en el primer partido con Brando a Drogué, ellos escuchan la radio y ahí empezaron a contar todo. Y mis viejos no sabían. Mi viejo en ese momento en silla de ruedas. ¿Pero qué? ¿Escuchaban La Redonda o no? Creo que sí, La Redonda. Porque Martín Ortiz lo daban contando. Martín Ortiz, sí, sí, La Redonda escuchaban. Y ahí contaron toda la historia, mi viejo, y ellos no sabían. Qué garro. Sí, fue tremendo. Mi vieja dice que no entendía nada. Le dije, no, se habrán equivocado, no lo conocen, se habrán equivocado. Y bueno, ahí le conté. El periodismo siempre inventa. Sí, sí, ahí zafaba con esa. Pero no. Y bueno, son cosas que pasan. Bueno, y de Berizo, ¿qué podemos agarrar? Hay que llevarse cosas de Berizo, ¿viste? Como es el programa de televisión, que hay que agarrar algo rápido, hay que manotear. ¿Qué agarrás de Berizo? ¿Recuerdos, personas, momentos? El club, el club Villa San Carlos en general. ¿Y por qué el club? Si el club es tan chiquito, tan humilde. Y porque a mí me trataron bien. La verdad que me han tratado bien. Más allá de que, bueno, uno después dentro de la cancha hizo las cosas bien. A mí, la gente, mis compañeros. Porque para eso era algo nuevo, que venga un chico de Santa Fe a jugar a Berizo. Era algo que no había pasado nunca. Siempre, por lo que me contaban ellos, manejaban un jugador acá de La Plata, de Capital. Era raro. Los primeros tiempos... Me miraban con cara rara. Siempre son difíciles. Después hablaremos de gimnasia. En San Carlos, los primeros días, las primeras semanas. ¿Quién fue el primero que te dijo? Pablo, no sé, vamos a tomar unas mate a casa. Pasa que yo he venido con Guido Rancés y Martín Aranda en ese momento. ¿Te manejabas con ellos? Claro, me manejaba con ellos. Vivía con ellos y me manejaba con ellos. Así que por ahí no tuve la necesidad de aliarme con alguien rápidamente. Aparte estaba Miguel, Ricardo, una calidez tremenda. Es buen tipo, ¿no? Sí, muy buen tipo. Son los dos iguales. Yo considero que deben ser hermanos. Porque tienen mucha similitud. ¿Resa y Resteli? Sí, Reza y Resteli los dos. La verdad que son dos personas que yo admiro mucho a los dos por la forma de ver el fútbol que tienen. Y además de darme la posibilidad de a mí llegar a lo que soy hoy. Reza fue un gran defensor que jugó en Europa. Sí. Que se destacó en gimnasia en San Lorenzo. ¿Qué te corrigió? Porque vos venías de la liga de allá, donde paro, domino a un palo. Paro, elijo. Acá no había tan tiempo. No, no. Te iba a agarrar el dos de la Ferretti, te iba a romper la nuca. ¿Qué te dijo? Esto hacelo más y esto directamente no lo hagas. No, él me pegó. Me tiraba la pelota, aguantaba y giraba e iba para adelante. Y bueno, él me pedía que la aguante y descargue para atrás. Rápido. Porque mira, nada más. Mira, los primeros partidos me mataban a patada. ¿Y eso te sirvió para primera también? Y me sirvió, me sirvió mucho. Me sirvió mucho. Para ahora uno lo fue adquiriendo, se juega diferente. Se juega diferente en ese sentido. Yo allá daba vuelta y llevaba todo por delante. Giraba con la pelota y acabo de tener que elegir el momento. No siempre te vas a girar y vas a llegar al arco. ¿Alguna vez sentiste como 9 de San Carlos lo que sentías en San Justo? Esto de tirámela a mí que yo la voy a invocar. ¿Lo sentiste? Sí, 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 en San Carlos lo sentí también. Sí, pues estaba con mucha confianza. El equipo andaba bien, yo me sentía muy bien, se había acomodado todo lo de mi familia, me daba cuenta que no había errado en la decisión de haberme venido para acá. Estaba todo a favor, así que adentro de la cancha eso se notaba. Se notaba y sentía eso. Contame el ascenso para terminar este capítulo de San Carlos. El ascenso, ¿qué fue? Formoso porque nadie lo esperaba. No solo fue un ascenso, sino que salimos campeones nosotros, porque ganamos de punta a punta el torneo. Yo creo que nos dimos cuenta en cancha de ármines cuando le ganamos 2 a 0. Martín Ortiz, que seguía siempre a Villa San Carlos, tiraba todas las estadísticas. Dice, acá no ganamos nunca, si ganamos hoy somos campeones. Y bueno, ganamos. Ganamos con muchas otras canchas que ganamos que Villa San Carlos no había ganado nunca. No había ganado nunca. Y bueno, como que estaba todo dado para que quise ese año. Fue muy lindo, la verdad que muy emocionante por el año que a mí me había tocado vivir personalmente. Y para el club, un club tan humilde como la Villa Cacienda a la vez nacional. Un club muy terrible. Sí, sí. Es difícil no encariñarte con Villa San Carlos. Bueno, en Sarmiento de Humboldt hacía lo que quería. En Colón de San Justo se la daba y la embocaba siempre. En la Villa se acostumbró, se curó el papá, dijo, tengo el bocho tranquilo, me siento capanga. ¿Capanga en primera? Vamos a ver. Vamos a ver qué se acuerda de ese partido con River en el Estadio Ciudad de La Plata. Si se dio cuenta lo que era un marcador de primera división. Si saltaba y ganaba o si saltaba y perdía. Bueno, la etapa de primera, está la pausa. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar Gamma, clínica de la mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano, el codo y el hombro. Gamma, clínica de la mano. Diagonal 73, número 1603. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días. Las facturas del fin de semana. Bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal. Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Cerra los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea. En su amplio local de 520 esquinas 135. Agenda nuestro teléfono. 414-1771. Casa Brea. Te ayuda a edificar tus sueños. CELD. Consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CELD. Dos entre 55 y 56. Hobby Toys. Desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad. Tenemos todos los juguetes que te imagines. Los clásicos y los de última generación. Vení a Hobby Toys, la juguetería de la ciudad. Te van a dar ganas de ser chico otra vez. Pablo Vegetti, jugador de la primera de gimnasia. Pero antes hubo otras posibilidades. Incluso estudiantes. Interesó, averiguó condiciones. Sí, en ese momento se habló mucho. Por ahí yo me mantenía aislado porque, bueno, tanto Miguel como Ricardo no... Era obvio que no me iban a dejar ir a ningún lado. Venga quien venga. Yo nunca sentí... De parte de mi representante nunca fue algo concreto. Fue más que un rumor, creo que periodístico. ¿Tu representante no es el que tenés ahora? Porque ahora no tenés. No, ahora no tengo representante. Mi representante era Hugo Isa, que hace un tiempo ya no... ¿Lo decidiste vos que dejé de serlo? Lo decidí yo, sí. Lo decidí yo. ¿Un poquito molesto con algo? Sí, con situaciones, pero nada raro. Se portó en algunos casos bien conmigo, en otros yo sentía que siento que no me va a dar lo que yo necesito, pero en buenos términos. Se lo dije. ¿Cómo es eso? ¿Él tenía un contrato con vos? Él tenía un contrato conmigo. ¿Hasta el 31 de diciembre? Hasta, no, hasta ahora, mediados de junio, cuando yo llegué al gimnasio. ¿Y? Y le dije, le dije que... Ah, entonces desde junio tenés representante. Claro. Sí, sí, desde junio. Junio, julio... No, no, julio, agosto. Bueno. Agosto, más o menos. Nada, en buenos términos. Yo le dije lo que me parecía, lo que yo pensaba que él no me iba a dar y él, obviamente, puso sus cosas arriba de la mesa y bueno, pero en buenos términos yo le dije que no quería seguir trabajando con él, aparte cuando el jugador no quiere trabajar más con el representante... Sí, ya es imposible. Ya es imposible. Aparte él me lo dijo en su momento, el día que vos no querías trabajar más conmigo, me lo decís y terminamos la relación. ¿Y te ayuda tu viejo ahora? Estoy con un amigo que... Ah, un amigo. Marcelo Pianca, que me está dando una mano, que la verdad que trabajaba con Hugo en su momento, también él se fue de la empresa y yo quedé con una amistad muy grande porque él era acá en La Plata y yo vivía en Beriz o vivía en La Plata y él siempre me veía... Y contacto permanente. Y contacto permanente, así que bueno, se hizo una amistad muy linda y me está dando una mano él, pero bueno, estoy muy tranquilo por ese tema. Una hora antes de Gimnasia River en el Estadio Ciudad de La Plata, debut en la primera del fútbol argentino ante River. Este River, de Gallardo, este que está ahora en la cúspide. Nervios, un poquito de miedo, miedo a decir, y si cada vez que salto lo tengo a Funesmon y que me saca medio metro y hago un papelón, ¿se cruza eso o no? Y sí, mire, de todo. La verdad que fue un momento que pasaron sensaciones de todo tipo, más allá de que yo había jugado en Chile, en Rancher en primera. ¿Otra cosa? Otra cosa, y en la B nacional también, otra cosa totalmente distinta. Tenía muchas sensaciones distintas, todas distintas, pero yo dentro mío quería disfrutarlo, entonces trataba de que esas sensaciones no le ganen a las ganas de disfrutar lo que me estaba pasando. Pero cuando entré a la cancha, sí, fue tremendo, el estadio estaba lleno, así que sí a buena cantidad de gente. ¿Primera fecha? ¿Había expectativa? Primera fecha, más allá de que, bueno, obviamente a la gimnasia no le gusta jugar en ese estadio y la gente acompañó en un gran número y, bueno, la verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo. ¿Fue difícil? ¿Fue más difícil de lo que vos pensabas? La verdad que no, que pensé que iba a ser más difícil. ¿Sí? Sí, sí, gracias a Dios, digo y lo veo, las cosas en ese partido me salieron bien y cuando a uno de entrada ya le salen las cosas bien, se relaja en el buen sentido, juega distendido, juega de otra manera y, bueno, yo las primeras o tres pelotas las había ganado a las tres y, bueno, eso me dio confianza para terminar el partido y para hacer un buen partido. Y ahora que te incurrió el tiempo, dicen que llegar es más fácil que estabilizarse en ese nivel alto. ¿Lo estás notando? Es difícil, la verdad que es muy difícil. Además tuvimos un semestre muy regular en cuanto a lo grupal, entonces se hizo muy difícil. Al principio habíamos hecho grandes partidos, mismo River, Newgels y a mí se me había hecho fácil. Yo en la tercera fecha convertí con central y ahí tuve el problema de la lesión que la verdad que me fue una mala pasada. Me costó porque yo no estoy entrenando bien desde esa tercera fecha y, bueno, eso por ahí influyó un poco en el rendimiento individual mío. Pero bueno, uno tiene que, sabe que esas cosas están ahí, que pueden pasar y hay que tratar de sobrepasarla y llevarla de la mejor manera. Es decir, no vas con la misma determinación en una pelota dividida, con esa zona afectada. Es el tempeime, ¿no? Es difícil, es la zona afectada. En cuanto a lo físico uno está dando una ventaja porque yo no recuerdo haber vuelto a entrenar una semana normal después de esa lesión. así que es difícil. En mi primer semestre, en primera división, estoy dando una ventaja y hay partidos en los que yo lo he notado, que no ha estado bien físicamente y eso a uno le juega en contra. ¿Hubo algún partido donde no anotaste goles? O te dijo Troglio, eso quizás tenga un valor extra. Sí, en mucho partido. Pablo, mirá, hoy no lo abocaste tranquilo, yo te vi bien. En mucho partido. Saliste, entraste, fuiste a la punta, hiciste juego para tus compañeros. Pero tranquilo que aunque no lo hayas metido, para mí, hoy aprobaste. Sí, 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 lo noté en muchos partidos. La verdad que lo he notado en casi todos los partidos que no me ha tocado convertir. Me he sentido bien, como en otros partidos como Nacidilla y Arsenal, Tigre y Olimpo, que creo que fueron uno de los tres peores partidos míos en gimnasia. No me sentía bien, no le he encontrado a la vuelta, pero después fue en la mayoría. Y hubo un partido que yo me sentí que bien fue en el de estudiantes, en la cancha de gimnasio. Empatamos 0 a 0. Me sentí que le había dado una mano grande al equipo, más allá de no haber convertido. Es la última jugada que me quedé sin nafta ahí, que fue un paso atrás de Amondes, si no recuerdo mal. Pero fue un partido en el que yo me fui, en lo personal, obviamente conforme, pero queríamos ganar todos. Hubo algún defensor que, decir, este no me olvido más, este me la hizo difícil, o este fue implacable conmigo, o fue muy duro. Sí, hay dos o tres que... Kahneman es muy duro. El de San Lorenzo. El de San Lorenzo. Y Bragueri, el de Lanús también. Tremendo. Son muy duros. Muy duros. Te chocan antes de... Antes de que llegue la pelota. Antes de que llegue la pelota. Entonces tenés que estar atentos a veces también, te desacomodan. Pero son cosas que uno ya va conociendo y tiene que ir incorporando a medida que van pasando los partidos. Ricardo Reza, que fue un técnico que te marcó, con Restell le dijiste, parecen a hermanos. Tranquilo. Reza tiene una paz interior, donde se puede equivocar, obviamente, como todo el mundo, pero es un tipo tranquilo. Troglio es alocado. Troglio es motivacional, es intenso en la buena, es intenso en la mala. Cuando está malhumorado, le importa un pito disimularlo, está malhumorado. Cuando está feliz, se lleva el mundo por delante, se tiene confianza para ser campeón del mundo. ¿Cómo fue esa diferencia entre los técnicos? ¿Y qué te dejó Troglio? ¿Qué te está dejando? El tema que yo tuve un paso por Chile, que tuve un técnico que... Rancher. Sí, en Rancher, que después de eso no creo que... ¿Quién era? No creo que me toque algo peor en cuanto a lo que yo me hizo sentir a mí. ¿Gamboa? Sí. ¿El negro Gamboa? Sí, sí. La verdad que la pasé muy mal. ¿Por qué? Yo al principio, cuando llegué a Chile, estaba Dalcio Giovanoli. Otro ex-news. Él me había pedido, la verdad que habíamos arrancado muy bien, yo arrancaba haciendo goles, jugando y en la octava fecha se fue, por los resultados no acompañaban, pero yo tampoco consideraba que era necesario que él se tenía que ir porque no veníamos mal en el torneo. Y yo Gamboa y bueno, después de eso considero y pienso que no voy a encontrar algo peor en cuanto a experiencia. ¿Es que no había fili? ¿Arrancaron mal el primer día? ¿Qué pasó? La verdad que no sé. Me lo preguntan y yo la verdad que no le hice nada. Siempre entrenando con buena... ¿Te borró? Sí. ¿No jugaste nunca? No, no jugué nunca. Llegó a él y no jugué más. ¿Y qué decías? ¿Vos no hacías lo que yo te pido? No, no, no. Prefiero no entrar en detalles, pero corrían otro tipo de cosas. No trataba bien al jugador. Pero bueno, son cosas que uno tiene que sobrepasar. Entonces yo de ahí me di cuenta que después de eso no creo que encuentre algo peor en cuanto a experiencia con técnico en lo personal. ¿Y Troglio qué es para vos? No, yo junto con Ricardo va a ser unos técnicos que me van a marcar, pienso yo, en mi carrera porque me dio la posibilidad de jugar en primera división, que es algo que yo voy a estar agradecido siempre. Y además me dio una confianza que a mí me sirvió para hacer las cosas bien adentro de la cancha. Viste que en la vida hay momentos y todos cometemos algún error o no nos manejamos con la prolijidad. Lo de Rafaela es un episodio que vos no querés entrar en detalles, pero hubo gente que se portó mal. Camboa se portó mal con vos. Si viene un hincha de ferro, estás comiendo con tu novia acá en Peno Centro de la Plata. Dice yo soy fanático de eso. Vos no dejaste en banda, macho. ¿Qué le decís? Y que tiene razón. ¿Tiene razón? Uno cuando se equivoca tiene que asumir lo que hizo. Yo no es que lo deje en banda. Ellos habían hecho una oferta para comprar el pase de Ranger. Estaba todo dado, se demoraron. Se demoraron porque habían ido a la final del Mundial y ellos me pidieron que yo vaya a entrenar porque ya estaba todo acordado. Bueno, yo cedí, fui a entrenar sin haber firmado un contrato, sin tener un seguro, nada. Y bueno, surgió lo de gimnasia. Y es imposible decir que no. Club de primera división, gimnasia, venía a hacer un gran torneo. Yo había vivido en La Plata y me encanta esta ciudad. Y bueno, ahora me... Si hubiera sido Arsenal, que también era de primera y no gimnasia, ¿podría haber hecho más fuerza Ferro? No, no. Yo creo que es una posibilidad que yo la estaba esperando de primera división. Vos querías primera. Sí. No, no, no creo que... Y gimnasia es justo calzó con la ciudad que te había recibido antes. La ciudad, yo había bebido lo que era jugar un clásico acá desde afuera, había bebido acá, palpaba lo que era el hincha de gimnasia y la verdad que me identificaba mucho, me gustó mucho la ciudad y ni lo dudé. Obviamente que a muchos les molestó, pero yo creo que en su trabajo, si todos tienen una posibilidad de ascender, van a tratar de elegir lo mejor para su vida personal. Y bueno, yo no estoy arrepentido. Ahí tuviste a Marini. A Marini y Medero. ¿Cómo es una dupla? Manda uno más que el otro. No, la verdad que se complementaban bastante bien. Bastante bien. Laburaban mucho, trabajaban mucho. Nosotros no hicimos un mal torneo, fuimos un poco irregulares. Ganábamos partidos, le ganábamos a los que iban primero y perdíamos con los que iban abajo. Entonces nos encontramos ahí, séptimo, octavo y no podíamos despegar. Pero no, trabajaban mucho. La verdad que trabajaban mucho, tienen una buena relación con ellos. Despues obviamente se molestaron con la decisión mía, pero de mi parte cero rencor con ellos y la mejor. Pablo Vegetti, nos queda un tramo final en esta firma declaración. Cuando compran y alquilan los que entienden, les alquilan y venden los que saben. Cuando quieras comprar, si quieres alquilar, hago sin el ir, los piedades. Adocinelli, los piedades. CEL, consultorios especializados en lesiones en el deporte. Traumatología, artroscopía, nutrición, clínica médica, cardiología, odontología y ecografías. Directores Raúl Zamponi, Jorge Fernández Parma y Alejandro Pensa. Confía en CEL, dos entre 55 y 56. The Society, la agencia de remises líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Tres satélites y monitoreo constante de todos sus traslados. Siéntase seguro. Viaje con The Society. 427-3939. 427-3939. Remis al instante. MMS Broker de Seguros. La empresa de seguros de Marcelo Martín lo espera para asesorarlo y proteger sus bienes en sus oficinas de once entre 41 y 42. MMS Broker de Seguros. Trayectoria junto a compañías líderes y la más amplia red de coberturas. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente y el mejor precio avala nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Confitería La Ideal. Boutique de cosas ricas. Probá las milonguitas más famosas de la ciudad. El pan de todos los días. Las facturas del fin de semana. Bombones, confituras y variedad en comidas a toda hora. Confitería La Ideal. Diagonal 74, esquina 20. Reserva tu pedido al 457-6073. Gamma. Clínica de la mano. Desde 1998, somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires especializado en el tratamiento de los problemas de la mano. El codo y el hombro. Gamma. Clínica de la mano. Diagonal 73, número 1603. Viaje por el mundo con estilo. Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales. Viaje con estilo viajes. Teléfono 425-0669. www.estiloveajes.com.ar En La Plata, Hotel y Aparta Argentino. Nuestra calidez al servicio de cada huésped que recibe la ciudad. Calle 46, entre 5 y 6. Teléfono 423-4111. Conocelo. www.hotelargentino.com. Danoy. La tradicional panadería y confitería de 7, esquina 34, cambió, creció y se renovó. Danoy ahora también es pastichería y panadería. Vení, probá y sorprendete con nuestro horno de ladrillo a la vista. Comprobalo. Da gusto ir a Danoy. Colegio Patris. Para lograr buenos alumnos, es indispensable construir buenas personas. Desde 1998, intrigando las herramientas esenciales que demanda una sociedad cada vez más exigente. Colegio Patris de Citibel. El legado educativo que sus hijos disfrutarán hoy y agradecerán cuando sean adultos. www.colegiopatris.com.ar Pablo, nos queda poco tiempo. Levantá el antebrazo este. Ese tatuaje lo he visto en mucha gente. ¿Qué significa? Es un rosario. Un rosario con la cara de la Virgen de Guadalupe. A ver, traba un poquito el antebrazo, así dicen que el lomo tiene vejez. Vean los músculos que tiene. Ah, bien. ¿Virgen del rosario? Sí. No, el rosario, esta es la cara de la Virgen de Guadalupe. Ese tatuaje, ¿entró a tu vida o a tu cuerpo después del accidente de tu viejo o antes? No, después. Yo me hice muy... Yo siempre fui creyente, siempre fui a la iglesia. Después, obviamente, en la adolescencia uno se aleja un poco y con esto uno se acercó. Se acercó mucho. Una promesa, ¿la prometiste? Sí, la había prometido. ¿Cómo le llamó a tu viejo? Reinaldo, le hice a Nano. A Reinaldo. A Nano, ¿le decimos que alguna vez vas a llegar a Europa o, no sé, vas a pegar también un impacto de esos violentos más en tu carrera? Porque no hiciste AFA. No. Vos eras muy guapo en el campo. Sí, sí. Yo no lo desprecio, pero no jugaste a las inferiores de Newell, ni de Colón, ni de Unión, ni de Gimnasia, ni de Estudiantes. Todo allá en un fútbol más chacarero. Sí, sí, sí. Y a los 26 o sos el 9 de Gimnasia, con una cantidad de goles importante, se puede todavía. No es que te agarre a este momento a los 31, que decís, no, Martín, ya está. Yo me quedo en la Argentina. ¿Hay todavía un sueño grande? Sí, seguro, seguro. Yo creo que uno tiene que vivir de soñar cosas nuevas, nuevos objetivos, nuevas metas. Yo me las trazo a corto plazo, pero obviamente que es algo que a uno le gustaría, llegar a jugar en Europa. Pero bueno, hay que trabajar, hay que estar tranquilo, hay que hacer las cosas bien en el lugar donde uno le toca y si tiene que llegar, va a llegar. ¿Qué te falta como jugador? ¿Más cabezazo, mejor definición con la pierna menos hábil, más movilidad? No sé, ¿dónde están las notas bajas? Yo creo que uno hasta el momento en que se retira, pienso yo, porque yo lo noto en el día a día, que va a seguir aprendiendo. Es seguir aprendiendo y corregir lo que tiene. Creo que hay mucho por corregir y por aprender, como le pasa a todos los jugadores de fútbol. Hay cosas en las que uno tiene que corregir más y hay cosas en las que uno se siente más cómodo, pero trabajar, trabajar y corregir creo que lo... y aprender. Hasta el día que me retire creo que va a pasar eso. ¿Cuánto hace que no escribís una frase con fibra? ¿Me mandás un mensaje a tu novia con el celular? No, hace un montón que no escriba. Bueno, a ver, practica. Volví un poquito a la época de la Facultad de Educación Física. Encima soy malísimo. Me vas a dejar una frase que a vos te guste, que a nosotros seguramente nos va a gustar, tu firma y tu aclaración. Yo tengo varios regalos. La gente de Agostineli Propiedades ha enviado una prenda donde tenemos también el logotipo de firma y aclaración y por supuesto de la firma Agostineli que tanto nos acompaña desde hace tiempo. Hay más. De gusto ir al gimnasio. Es un enfermito de la preparación física. Bueno, la gente de Forza lo va a invitar cuando él quiera, por el tiempo que él lo establezca, al gimnasio Forza de Arana y 23 en Villa Elisa, todas las comodidades, todas las máquinas, las posibilidades para recuperar lesiones. Está Sebastián Pascua, hay gente idónea, ojalá que no tenga que recuperar lesiones, ya ha tenido varios momentos antipáticos. Lo esperan en Forza en Villa Elisa, en Arana y 23. La gente de Joyas y Relojes Cónsul, con tasaciones en oro, en alhajas, en brillantes, también le envía un obsequio al 9 de gimnasia. Ahí trabaja Marcelo Cónsul, pero también Mario, fanático del lobo, que se va a devorar seguramente la historia de Pablo Vegetti. Este regalo es para Pablo, de la gente de Cónsul, y también de la gente de MAM, de la casa de prendas y accesorios en cuero de 7, 42 y 43. Esto es más de la zona de él, ¿no? Un sillavero, con las iniciales se usa mucho en el interior, confeccionado en alpaca y hasta, con la P y la B corta. Pablo Vegetti, el pibe que no para de hacer goles. Los hizo en todos los clubes donde jugó. También en la primera división del fútbol argentino, en gimnasia. Vamos con esta frase, Pablo, ¿por qué la elegiste? Y démela. No te juzgues sin tiempo, no te duermas sin un sueño. La elegí porque, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho Benedetti también, que es una frase de él. Y porque considero que la gente a veces dice que no puede hacer algo sin antes de probar hacerlo. Y yo considero que tanto en la vida como en el fútbol tenés que soñar. Así que por eso me gustan mucho esas frases. Un abrazo grande a tu viejo. Vale, serán dados. Gracias por el tiempo, Pablo. Gracias a vos. Mucha suerte. Pablo Vegetti en firme declaración. Ha sido un gran gusto. Muere un tren de cercanías. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guardar. Ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama. Gracias. 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 Gracias.